Detrás del asesinato de sindicalistas en Colombia está crear temor para que la gente no se organice, para que no se siga luchando en procurar la defensa de los derechos de los trabajadores. Podemos afirmar que hay un deseo o hay una intención de cortar cualquier tipo de organización que vaya a reclamar derechos económicos, sociales y culturales. Yo afirmo que el paramilitarismo no es hombres armados, son una estrategia política, cultural, ideológica, que consolida una nueva manera de estar en los territorios. Aquí hay que poner en blanco y oscuro lo que significa la financiación de los sectores económicos, donde están los grandes empresarios nacionales y donde están los multinacionales. Aquí se ha diseñado una política que lleva a la destrucción de todas las formas de organización de la oposición política en Colombia, de organizaciones sociales incluidos en ellos el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento sindical y en la última etapa hasta las organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la Iglesia que acompañan a las comunidades más pobres y marginadas del país. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Ángeles